martín bozzi ah bueno palabras mayores y que jugaban entre ustedes y a veces yo le decía martín me bancas me enseñas él me enseñó a ser el chaqueño que no me sale porque yo digo que soy como el marido de adriana irre no soy buena invitadora pero nada eso que onda esa pareja una mierda no lo veo a martín en pareja no sé por qué pero cuatro años pero casi cuatro un amor muy intenso claro no entendés era en el momento de showmatch momento de showmatch fue por la única persona que yo creo que tomé antidepresivos todo cuando me costa sí estás enamorada está enamorada mal pero no entienden para antidepresivos porque él te lastimaba te dañaba porque después no no fue así martín es muy hoy lo adoro y me llevó a ver el teatro todavía no no es un hijo ya mi hijo ya mi mamá llámalo yo sí lo fui a ver a él bastante garca no te da re bronca cuando alguien que re querés no te fue a ver al teatro es una mierda y no sabés los celos que tengo que verás si te fue a ver a vos y a mí no 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 te lo puedes explicar no 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 pero ya le mandamos un mensaje a darío es una falta de referencia igual un día le dije boludo nunca viniste a ver más al teatro me chupa un huevo me dijo algo así no es un horror es un horror para que les iba a decir hablemos de martín bozzi que estaba re enamorada yo estaba re enamorada yo estaba haciendo teatro con gazaya en el maipo cuando en los 100 años del maipo y yo bailé o sea gazaya hacía su obra y yo era bailarina de gazaya y tenía como partes también actuadas con él y estaba en el camarín así leyendo una revista y veo la revista revista pronto y con sí y dice la nueva pareja martín bozzi fernanda iglesias no mi pareja a mí o sea mi novio no te puedo creer que él en la plaza con la nina pero es un tarado no es muy fuerte eso sí por fernanda iglesias me dejaron un beso a fernanda la queremos ahora va para ahora no quiero estar en los portales ahora la cara de fernanda iglesias y a vos y yo y los quiere mandar teme está loco no párenme